Hola, ¿qué tal? Soy David Ochoa y les traigo la aplicación móvil de la semana que se llama BuzzIn, esta que presentamos en BytePodcast447, se las traemos aquí en vídeo. Esta es la interfaz inicial de BuzzIn, que es un programa que si ustedes quieren hacer un concurso como si fuera la tele, juntan dos o tres o cuatro teléfonos a través de wifi o a través de bluetooth. Uno de ellos va a ser el controlador y los demás van a ser el buzzer. Aquí de lo que se trata es, se están uniendo, aquí de lo que se trata es de que alguien haga una pregunta y entonces el más rápido en apretar el botón verde es el que tiene derecho a contestar, como para hacer un programa de concursos como los de la tele. Entonces, para demostrarlo, les traigo un invitado. Aquí está David Ochoa Jr. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Ahí está David Jr. y vamos a hacer un concurso. Vamos a ver, David, si me ganas con las respuestas de las preguntas, ¿ok? Este es el tuyo. A ver, pon tu manita ahí. No, no hagas trampa tampoco. Este es el mío. Bueno, entonces la primera pregunta es... ¿Listo? ¿Quién fue el primer presidente de México? Este fue el que ganó. Está indicado claramente. Y entonces ahí digo la respuesta. Si me lo supiera, la diría. Ya, todos sabemos que es Guadalupe Victoria. Bueno, ok. Ya, lo reseteamos. Ok. Ahora, va de nuevo. La raíz cuadrada de dos. ¿Cuál es la raíz cuadrada de dos? No sé. ¡Ah! Entonces pierdes por haber apretado, por haber presionado, sin saber. La respuesta es 1.4142. Ok. Saquen sus calculadoras. Este no es el controlador, entonces no pasa nada si le siguen dando y los demás. Este es el controlador, el que resetea todo de nuevo. Ok. Esta es la aplicación, se llama BuzzIn. Están en este momento activados estos dos. Se conectaron por Bluetooth. Pueden ustedes conectar más de dos. Pueden hacerlo a través de Wi-Fi, a través de Bluetooth. Y uno de ellos es el que va a controlar, que también puede participar, pero ustedes pueden poner los que sean. Uno es el controlador y los demás son buzzer. El botón verde que tienen que presionar para contestar la pregunta. Creo que es muy divertido. Es muy simple. Se llama BuzzIn. Es gratuito y está disponible para Android en la Google Play Store. Muchas gracias por participar, David. Lástima que perdiste. Adiós. Gracias. Bueno, pues esa fue la aplicación móvil de la semana que recomendamos en Byte 2017. La próxima semana les traemos otra. Gracias. Yo soy David Ochoa. Byte.